un saludo tengan todos amiguitos de retenga andamos con la recontra recontra pampara prendida de buen bendecido people tenemos última hora hoy tenemos el mercado de fichajes moviéndose y está sonando lo que todos queremos que suene hay tantas cosas hay tanto desvirtuamiento del entorno de cristiano que nos vamos a volver locos pero la pampara está llenándose de dulce con el paella habló mano hablaron otros periodistas habla mar el chamaco este del de united stand metió un tweet ahí rarísimo que todos se quedaron locos cristiano vayas de munich vamos allá con el vídeo bueno people 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 aquí tenemos uno de los tweets más controversial del día marco drive quien es este el chamaco de united stand acerca de united es la mejor mejor youtube de manchester united pero lo mejor youtube de fútbol para mí seguro y periodista también porque él está en el mundo de este martes él sabe lo que viene y anunció mis veces lo de friki de jon antes de tiempo hasta que está fabricio que es una fraude y lo deslizando también lo está anunciado hace rato y por supuesto de repente hoy cristiano al baile y lo dejó ahí pero bueno vamos a empezar del principio del día porque el principio del día estaba bastante cabrón el principio del día tenemos miles de cosas miles de cositas hay 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 porque todo esto camina esto camina bien cabrón mira esto está lleno de cosas bro bueno ahí tenemos ahí donde es que está la pampara por aquí abajo y hablando a ella empezamos el día aquí el día empezamos aquí ay dios mío empezó aquí cristiano ronaldos solamente jugará en el país de millones lo hizo de pico de marca de pico marca lo hizo después viene fabrizio romano hoy por la mañana y pone esta historia obviamente tiene intención de volver a insistir con el baile porque cree que es el club que cambiará de postura respecto a cristiano ronaldos pues no él cree eso si se marcha robert leo andos y por supuesto el balsa actualmente dice no el baile el baile actualmente dice no pero obviamente presionará y insistirá él pone a mira lo que está haciendo fabricio es algo tan sucio con cristiano porque como no le cae bien como oye a cada ratico lo menciona para decir que no quieren a cristiano ahorita puso una de pc gay le metió cristiano por la cara bueno manchester united no está seguro si cristiano ronaldos operar entrenamiento lo dice si tenés este chamaco que es que es un reportero del mismísimo bbc él está con la gira está en la gira de más que por eso sabe tanto y está con el entorno del club ya con este tipo que anda con la con el máster y una de la gira ahora marca dice para el de mío y fichará cristiano rato si se va levantó que ya no están como asegurando no sé no sé dónde saca la historia hasta que mano 6 me amplía mira lo que dice davy o sin el primero que habla de lewandowski hoy el traspaso del rey lewandowski propuesto del baile de munich al barcelona avanza hacia acuerdo entre clubes y aún no ha terminado pero la actualidad se dirige a esa dirección y activista en tono en toda una situación del de ahora lo que sucederá así que está cerquita del del balsa lewandowski con su cara y ahora vamos a entrar un momento porque el problema que hoy salió una noticia que es después bueno después esto vino pero fabricio yo puse segundo es decirlo fabricio pone también lo lewandowski a cuatro robert lewandowski que presentará a una nueva oferta oficial de barcelona todas las partes están en contacto directo ahora incluido su agente finis a javi a llegar a un acuerdo total lewandowski sintió que las últimas 24 horas para él para incorporarse a barcelona lo antes posible está metiendo presión pero hoy salió la noticia de que el cristiano está teniendo ofertas del rumbo a bayern o rumbo al atlético madrid y el mejor amigo miguel paisa y lo tiene mejor amigo cristiano empezó a seguir al atlético de madrid yo para mí pensar esto para mí fue lo mismo que edu sintiendo el chelsea algo para despistarnos de repente mire chelsea como está ahí ahora está apagado ahorita se prenderá el chelsea estoy seguro que se prenderá porque tuchel hoy habló y mencionó que lewandowski no está en su radar porque lewandowski ya está para allá no dijo nada de cristiano no dijo nada ya confirmó hoy tuchel que lewandowski no forma parte de sus planes y después viene el compañero por florian peter porque es el que va a la exclusiva de cristiano seguro estoy que que más información del baile tiene y se levantó que movimiento en las últimas horas ambos clubes quieren concretar su fichaje por el barcelona este fin de semana lewin no debería participar en el viaje a eeuu él tampoco quiere participar obviamente ahí está debería tamara diciendo la basura que es fabrizio hermano porque increíble todo el mundo la lucha y después no tomás tuchel mira lo que dice tomás tuchel no pensé para el chance no pensé el chance de reclutar al reban lewandowski señalando al reban lewandowski que nunca lo pensó porque tomás tuchel sabe que el reban lewandowski no ve para allá y ahora esto lo dice high class mira high class y los y de times última hora atlético madrid se plantea si pujar o no por cristiano ronaldo se mete en la pelea del atlético madrid y ya vemos los fanáticos sin cara del atlético madrid porque algunos son fanáticos sin cara pidiendo a cristiano ronaldo dejen de ser tan descargados ahora ustedes han insultado que está rondo como el que más él no va a jugar en el atlético madrid pero mira lo que dice martin lieberman y si cristiano le dirige el mejor desde argentino qué lindo sería no tener que repartir mi corazón cada vez que se enfrentará se enfrentará sería fantástico verlos juntos los dos serán más competitivos que tiene el fútbol a nivel mundial esa es la información que manejo en este momento atlético pero no creo que no voy a cristiano entrando este entorno entonces por ejemplo que está diciendo mira favorito romano está lo bueno ahora el psg luís campo considera hugo strike un gran trabajo talento para el presente y futuro este fichaje declarado de la nueva era dos puntos nunca se planteaba cristiano ronaldo pero pero qué tiene que estar hablando de tiki tiki ese brother pero deja el descaro ya mi hermano lo que quiere escoger quiere escoger bill y laia costilla del bicho pues bueno ahora el tipo este de el éxito está con ligado el tiempo tomás blucluclacl que es un periodista amigo polaco de mismísimo robert levandowski puso esta pampa es que que dice aquí le está acabado el fútbol 6 el dijo aquí mira el jueves se produjo un gran avance parece que esto es sólo cuestión de formalidades cobertura mediática y robert levandowski se metió se metió un jugador que será jugador del fútbol club de selona ya hay acuerdo entre cerrado entre bayern y bares a lo dice este tipo que hay que siempre ir a la fuente donde donde va a ser que está el y se lo ficharon muy bonito de esa razón después a este tipo se muere se muere ahora que empieza la pampara dice manus hay confirmamos manus hay confirmadísimo por manus hay esto julie nagelsmann quiere comandar a cristiano ronaldo y luz verde luz verde para ficharlo en caso de salida aparte de eso él me contrarresta el bus esta información fue tuya y me dice si es verdad nadie más lo quiere yo perfecto dice pero otra gente en el club no dice otra gente considera que el jugador de 17 años que ya no estaba de edad para rendir a marx y moriel y me pone después yo creo que hay opciones y después me mandará un videíto me mandará algo hacemos algo esto lo dice si le va en caso de salida de robert levandowski casa salida es que está fuera ya después de nuevo mateo moreto y en el revelo dice obviamente atlético madrid han hablado de cristiano ronaldo a día de hoy no es una opción pero tampoco está descartado está entrando el atlético madrid como que está metiendo el cuerpo y después manu sainz dice después de julia nagelsmann dice manu sainz veo ronaldo jugando para el baile de munich en mi opinión tendrá una gran incorporación de él en el equipo y lo es posible contendientes de la UEFA Champions League ronaldo está enfocada en jugar el mejor fútbol europeo así que lo voy presionando pero que se mueva al baile de munich solo que se mueva al baile de munich en levantó que a barcelona el baile de munich aceptará la última oferta de barcelona en la cuota está a punto de complementarse también tendrán un acuerdo para partir del aire ya que liberaba un dinerito manuel peter terter este tipo es de transformar que bundesliga no sé qué más no sé qué más bueno lo venció en el astuto mercado robert levantó que se cansa en el barcelona el baile de munich sigue trabajando para el recambio cristiano ronaldo y abajo tenía algo pero bueno se me fue se me fue la pampara se me fue la pampara y después a ver sigue sigue el recambio cristiano ronaldo después pone el tweet este de mar de mark goldrip goldbraith goldbraith ronaldo al baile tres punticos y se acabó y lo dejó eso estos estudios a mí me emocionan me emocionan él sabe tiene cosas después dice el mismísimo marco conterio robert levantó que cada vez más cerca de barcelona para él sigue trabajando para el suplente que sigue trabajando para el suplente de cristiano ronaldo así que está más traducido como está traducido por la basura esta de buble dice que el baile de munich cerca de barcelona y está trabajando de suplente que será cristiano ronaldo está ronaldo elegido a ver vamos a traducir también cristiano ronaldo ha elegido bayern de munich sin embargo se necesita el traspaso robert levandowski pero los clubes negocian menden habló con la bota sobre esta negociación cr7 quiere el wf champions league ha pedido dejar marcha este united lo dice el marco conterio un tipo de truco mercado y de toda la basura que la manco antonio solino brinda ahí era la información sí muy bien y robert acercándose a barcelona sigue trabajando para el suplente de este tipo y de cristiano ronaldo eligió bayern de munich pero en dos pedacitos señoras y señores la cosa está con cristiano ronaldo y con el mismísimo robert levandowski al momento al hilo y a la navaja esta es toda la información que tenía extendida hoy la champions vendrá para cristiano ronaldo vigente la champions league viene la gente va a llorar cuando vea cristiano ronaldo de un club grande la gente se va a sentir mal y tengo todos los retratos de todo mundo como se lo diga que cristiano ronaldo está fuera no hay opciones no hay nada de lo que estemos hablando que cristiano ha salido nada tercer legendario está súper callado más teniente súper callado respecto a cristiano ronaldo y pues nada vigente todo igual todo igual todo igual respecto a las redes sociales de internas en lipo así que sigue en lipo a caminando por las calles de la vida cristiano ronaldo tranquilo y de todo muy tranquilo y el machista united desbendecido desbendecido ahí estamos teniendo 4 a 1 al equipo de barrios de australia pero que ganen son buenos que ganen yo les decía a lo mejor los valles de internet ojalá que él y se no se se juega él y se fichado y todo el mundo fichado también el chelsea está cubriendo sus bajas y la pampara se está llenando de dulces cada día más cada día más más y más y más y más y más y por tenemos a proveer si esto aquí como todos ustedes saben como ustedes ustedes ven porque la pampara se reduce y también tenemos otras tiendas también que les voy a comentar aquí y ahora ahora y aquí para que no se me estresen y no se me se me vuelvan todo loco no se me vuelvan todo loco señores y señores ve a proveer si yo que la pampara está lleno de dulce ahí tenemos prensito con el código free fast que ese código te lleva a todas partes del mundo dos semanas de ella por fedex y pues de todas nuestras lindas estas y yo pedí la de paz cuando tenga puesta porque para él está fichado yo posto por el padre cuidado que todo mira como parece ahí de repente y el chelsea también está ahí yo le digo bayern y que si van a estar peleando al final de la jornada no no me descarte la pampara ya tengo madrid se me dio que se meta a mí no me importa porque yo le pido puedes comprar tanto con 10% descuento pero ya free fast código free fast se te va se no te llega en dos meses uno o vuelo otro tú escoge seferino y también tenemos al a la tienda esta de zapatos tenemos zapatos jordan jizzi night blue button valenciaga adidas de todo lo que te gusta dice ferín y tenemos una tienda también la misma son la misma gente por ese shop que es ropa de marca profesional dura con la que van los pelagatos a la fiesta hacerse los millonarios pues tú la puedes tener también puede ser millonario igual que ellos pero una copia bastante parecida a la real y que nada se dan cuenta es copia ni nada sabe que es de previsión así que bro en todas las páginas dale like y suscríbete comparte roll 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 con la campana de palos a propanadas de la membresía para este mismo canal y poder ver todos los futbolistas y mi hermano recuerde que a vos también estas redes sociales en la Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Twitter, Instagram, me confundo voy bye bye que no hay el picho el picho el picho el picho el picho chilena que se puede matar el picho cabeza que se puede eliminar el picho el picho el picho mi pensamiento bien maestro cuidándome estos copos como pavimento con mi movimiento bien violento Esta no necesita de tiempo a tiempo